No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía Y ya vamos por un año De solo pensar en perderte Las milésimas se hacen ahora Contigo me voy a muerte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falla en la memoria y solo que en las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen, las piernas no caminen Los ojos se nos cierran y la piel ya no se estiré Cuando lo único que pensé es lo que hicimos en mí Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Y el amor de mi vida Yo quiero envejecer contigo A tu lado siempre ser tu abrigo Y que la luna sea testigo Nuestro amor siempre será infinito Todo me previo y cambiaron Desde que estoy a tu lado Mi corazón me roba, no gusto ni se sabe Pienso sentir millonario Cuando los años nos pesen, las piernas no caminen Los ojos se nos cierran y la piel ya nos destire Cuando lo único que pensé es lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Tú sabes quién soy yo Y te perdón Y cale Siempre me he soñado una vida contigo Sin saber dónde vayas yo te persigo Cuando nos falla la memoria y solo que las fotografía Que se me olvide todo menos Que tú eres mía Cuando los años nos pesen, las piernas no caminen Los ojos se nos cierran y la piel ya nos destire Cuando lo único que pensé es lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Oh, oh, oh El amor de mi vida Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!